Un nuevo reporte técnico nos ha entregado también en las últimas horas el programa de Bucaramanga, cómo vamos, cómo avanza también la calidad de vida aquí en el departamento en varios puntos importantes como salud, educación, empleo, vivienda, pues justamente estamos a esta hora con Joana Cárdenas para contarnos cómo va ese balance de Bucaramanga, cómo vamos. ¿Cómo vamos, doctora Joana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcia y Sergio, y un cordial saludo también a todos los televidentes en Oriente Noticias. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, directora. Pues este es uno de los informes que más esperan los ciudadanos para conocer precisamente cuál es esa percepción generalizada de los diferentes temas que involucran la vida de los bumangueses, los habitantes del área metropolitana y en este caso del departamento de Santander. Dentro de este informe que se obtiene recientemente, directora, ¿cuál es el aspecto que más llama la atención y que genera alguna especie de llamado de atención que requiere que se presten acciones por parte de las autoridades? Bueno, yo creo que uno de los mensajes más importantes que ayer dimos a no solo a las autoridades actuales, sino también a aquellos que desean representar los intereses de los santandereanos y las santandereanas es la importancia de mejorar y crecer a mejores tasas. Si bien el departamento de Santander, este informe fue para el departamento agregado, ha venido creciendo, en 2022 crecimos un 5,3%, es importante que ese crecimiento también se vea reflejado en la distribución de esos ingresos en que más personas puedan tener acceso a empleos de calidad, a salarios más cualificados, más competitivos y con ese objetivo, por supuesto, sacar de la pobreza a un número importante de santandereanos que todavía están en esta condición. Recordemos que una de las grandes metas que tenemos en el mundo es erradicar la pobreza y desafortunadamente el departamento de Santander ha venido alejando esa meta y por el contrario la pobreza viene aumentando año tras año en el departamento y tenemos alrededor de 547 mil personas en esta condición. Eso en cuanto al tema económico y es que justamente el costo de vida está muy elevado, doctora Johanna, y hay una percepción también de desigualdad y de pobreza, pero en temas de empleabilidad, ¿cómo está Santander? ¿Está avanzando? ¿Está retrocediendo? ¿Qué les arrojan a ustedes las cifras? Bueno, tenemos unas cifras muy importantes. Santander durante el 2022 mejoró. Recuerden que hace un momento les dije que Santander creció en el 2022 el 5,3% a su PIB y eso logró que más personas se ocuparan. En 2022 hubo 92 mil ocupados adicionales en comparación con 2021 y eso es algo positivo, por supuesto, para el departamento. La tasa de ocupación en Santander llegó a casi el 55%, es decir, la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra ocupada. Y además de eso, pues el desempleo, digamos que la tasa de desempleo general logró disminuirse también en Santander. Nuevamente, gracias a ese crecimiento que tuvimos, lo importante es seguir mejorando porque el crecimiento que ha tenido el departamento de Santander en los últimos siete años tiene un ritmo menor al que ha venido creciendo el país. El país viene creciendo a tasas del 3,2%, mientras el departamento en los últimos siete años lo viene haciendo en el 2,1%. Y por eso es tan importante ponerle atención a la forma en que venimos creciendo, cuáles son las empresas y los sectores económicos que hacen que el departamento crezca para que haya un mayor dinamismo a nivel nacional. Directora, finalmente con la información que ha arrojado este informe, hay que tener en cuenta que estamos en una campaña electoral de muchos candidatos que aspiran a los diferentes cargos de gobernador y de alcaldes de los diferentes municipios. ¿Hay alguna estrategia por parte de Bucaramanga Metropolitana? ¿Cómo vamos? Para conocer cuáles son las propuestas de los candidatos a esas falencias que ustedes han identificado. Así es, muchas gracias por esa pregunta. Parte del objetivo de Bucaramanga Metropolitana, ¿Cómo vamos? es brindarle a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región herramientas para votar de manera más consciente, más reflexiva. Y la invitación ahora es que ingresen a nuestra página web, Bucaramanga.comovamos.org, allí van a encontrar los programas de gobierno de los candidatos a la gobernación. Ya tenemos siete candidatos a la gobernación que nos han compartido sus propuestas, sus apuestas, su visión de departamento. Y como santandereanos y bumangueses, porque allí también están los programas de gobierno de las alcaldías de Bucaramanga, Florida Blanca, Gironi, Piedecuesta, tenemos que interesarnos en conocer cuáles son esas propuestas, entender si son propuestas posibles, realizables y si coinciden con las visiones que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. La invitación es a consultarlas. Nosotros igualmente vamos a hacer un análisis de estas propuestas en conjunto con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el Instituto de Estudios Políticos y otras entidades que se han unido a este propósito, porque estamos seguros que es a través del voto programático que se fortalece la democracia en Colombia. Así que próximamente también les estaremos contando cuál fue el análisis de esos diferentes programas y apuestas que han hecho 56 candidatos a las alcaldías del área metropolitana y la gobernación de Santander. Es Joana Cárdenas, directora del programa Bucaramanga. ¿Cómo vamos contándonos esos resultados de la calidad de vida en Santander 2023? Doctora Joana, muchas gracias por contarnos cómo vamos a esta hora. A ustedes, a Oriente Noticias, a ustedes dos, de verdad mil gracias por ayudarnos a visibilizar este esfuerzo y a que cada vez estemos en Santander mejor informados. Así que mil gracias.